Estás viendo Telemicro Internacional Desde décadas existen tres elementos que han obstaculizado el fluir de la buena televisión en República Dominicana. Aburrimiento, apatía y control remoto. Estos, con el potencial dañino que poseen, calcomen cada cuadro y decibel que componen una producción televisiva. Y sin escatimar recursos, logran su objetivo. Pero un grupo de jóvenes aguerridos, dispuestos a dar la batalla, ceñidos de las suficientes armas para lograr el éxito, llegan para vencer. Cuestión que no les será fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En sus pantallas, el equipo de la victoria. El equipo que decidió luchar para vencer al aburrimiento, la apatía y el control remoto. El equipo que conforma el programazo. Este ya comienza... ¡Guta de revolución! ¡Guta de revolución! Mami, te gusta. Buenas noches República Dominicana, saludos para los Estados Unidos, arranca este super programa desde la República Dominicana para todo el mundo. Arranca QTB. Buenas noches República Dominicana, saludos para los Estados Unidos, arranca este super programa. Transmitido por Digital 15, la perfección de la imagen. Usted que siempre está ahí, nosotros estamos aquí por usted. ¿Qué? Mis hermanos, quienes conducen este super programa. Yosel Hernández, Michelle Almanzar. Cogí ahí, la colección increíble. Dame los trucos Yosel. Con un sueño increíble, mi hermano, Yosel Hernández. Y yo sé que me tienen para y que no duermen. Hola, ¿qué tal? Saludos. Desde la isla más linda del universo República Dominicana, estamos transmitiendo QTB, el programazo de la juventud. En Estados Unidos, por Telemicro Internacional, es un toque de queda. Los dominicanos laboriosos nos ven. En Estados Unidos son Puerto Rico. Ahí sí hay gente viendo QTB. Bienvenidos a la producción de J.J. Ascona. Un servidor, Yosel Hernández, les dice, este es el que seguirá dando en la mamazota. Esa mamazota, yo sé que se siente bien. Quien tiene la oportunidad de seguirle en Instagram, conoce la buena vida de Michelle Almanzar. Muy buenas noches, gracias de corazón por estar en sintonía con este que es el número uno de la juventud. Agradecer a todo el que está apoyando esta segunda temporada y que, por supuesto, está dedicada para cada uno de ustedes y para nuestros dominicanos que nos sintonizan por Telemicro Internacional. Un abrazo a mi gente de Puerto Rico y, por supuesto, a la gente de España que está pegadita ahí. Este es el número uno y, por supuesto, estamos en el aire. Chacu, 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 chacu. Yo quiero de eso. Tú quieres. Yo quiero una de esas. Este súper programa hecho con amor para toda la República Dominicana, todos los países que siempre están en contacto con nosotros a través de Digital 15, la perfección de la imagen. Un servidor DJ Joey Combo de los 15, ubícate.net, siempre con ustedes. Síganme en Twitter, arroba DJ, allí debajo Joey Catador, mi hermano El Chulú, siempre activo con nosotros. En esta noche, vamos a ver qué trae JJ Ascona todas las noches. Vemos algo diferente, bro. Lo vamos a ver ahorita. Claro que sí. No te desesperes. Síganos en Twitter. Mis hermanos están juntitos allá como dos tórtolos. Esto es QTV, programa número uno de la juventud. ¡Oínda! Que me venga a controlar mi corazón, no te vayas el sentimiento. Aquí estamos, aquí seguimos. El programazo en el aire en esta nueva temporada QTV Revolución. Qué bueno saber que contamos con la audiencia de todos ustedes, con el favor de su audiencia. Llegó el momento musical. Aquí llega a la tarima de QTV una joven que ha revolucionado el género, pues ella se considera como la mamá del dembow. Ajá. Ella es muy pintoresca con los temas que canta. Sí, de verdad. Yo creo que cada hombre a veces se siente aludido por sus canciones, a veces siente que te estoy hablando a ti, pero no. Es a todas las mujeres que verdaderamente ella representa con muchísimo orgullo. Pero para nosotros es un placer recibir esta noche a Milka la Más Dura. Manita, manita, pero mira esta tanto que se la de ahí comprando aquí en Villacón suelo. Pero mira tú. Y esa caldera, Louis Vuitton. Y esa correa, almane. Y su sapoto, Gucci. Y esa gafa, cabale. Y ese perfume, ferragán. Y esa gafa, cabale. Y esa gafa, cabale. Y esa gafa, cabale. Tú, tú, tanto que te la da. Tú, 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 tú. ¿Qué es lo que tanto mira? Tú, 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 tú. Tanto que te la da. Tú, 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 tú. ¿Qué es lo que tanto me diga? Tanto que te la da. Y yo sé que tú no tienes nada. Con ropa de marca que son falsificadas. Tú no tienes forma, tú te crees que eres altita. Tu cheque miserable se te pone esa pinta. No me haga eso. No me haga currar, me burlar, me tripliar, me diablo, no relajes. No me hagas eso, no me hagas currarme, burlarme, tripiarme, diablo no relajes Lo que yo me pongo se me ve bien, se me ve bien, se me ve bien Lo que tú te pones no se te ve bien, no se te ve bien, no se te ve bien Lo que yo me pongo se me ve bien, se me ve bien, se me ve bien Lo que tú te pones no se te ve bien, no se te ve bien, no se te ve bien Y esa caldera Louis Vuitton, Madre In Villacón Y esa correa Almane, Madre In Villacón Y esa foto Gucci, Madre In Villacón, Madre In Villacón, Madre In Villacón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!